Música Hace 11 años, una familia jocotlense emigró a la Unión Americana en busca de una mejor calidad de vida, ya que no había empleo y cada día era más complicado cubrir las necesidades del hogar. Esa familia es la mía. Actualmente mis padres y hermanos tienen una estancia indocumentada en este país. Como familia, sufrimos una separación muy dolorosa. Por su parte, ellos experimentaron un cambio drástico en su vida y cultura. Tienen una escasa o a veces nula atención médica. No pueden tener licencia de conducir, tampoco créditos para vivienda. El acceso a lugares públicos en igualdad de condiciones no es posible. El acceso a la educación es limitado y sobre todo, no gozan de los mismos salarios cuando el trabajo es igual o en mayor cantidad que el que realiza un ciudadano americano. Por mi parte, hace seis años, mientras tenía la oportunidad de estudiar mi licenciatura, se me cierran las puertas y me vio la necesidad de emigrar también a los Estados Unidos, teniendo que dejar a mis dos hijos, por lo que tuve que salir a buscar el tan anhelado sueño americano. Conocí en carne propia la terrible experiencia de cruzar por el desierto, arrastrarte por el suelo, espinarte con matorrales, meterte en barrancas cenagosas que no sabías a dónde te conducen más que al final, para que al final termines detenida por la famosa migra, ya que el coyote o pollero irresponsablemente estaba ebrio en el momento de cruzarnos y lo que queríamos en ese momento era solamente salvar nuestras vidas. También viví la experiencia de pasar por la famosa línea con un documento falso. En mi ignorancia y necesidad de cruzar, no sabía que eso estaba penado, pues como es del conocimiento en la frontera, todo mundo lo ofrece en la vía pública y a la vista de las autoridades de ambos países. Esta última vez me detienen y me mandan a un centro de detención migratoria donde permanezco tres meses privada de mi libertad. He vivido en carne propia el problema de la migración, así como la necesidad y las consecuencias económicas y afectivas que vive la familia de los migrantes. Hoy, doy fe a través de mi experiencia a la situación que viven miles de jojutlenses, morelenses y mexicanos. Es por eso que agradezco a mis compañeros de Cabildo me hayan otorgado el honor de presidir esta Comisión de Asuntos Migratorios del municipio de Jojutla y hayan confiado en que podemos trabajar conjuntamente en favor de todos aquellos que por necesidad tienen que ir a buscar una mejor oportunidad de trabajo al vecino país del norte. El proyecto Comunícate Paisano pretende no solo comunicar a las familias de los migrantes, sino tener un acercamiento real con el migrante y sus familias, conocer sus necesidades, carencias, problemas, impedimentos, sueños y anhelos y de esta forma crear políticas públicas municipales que puedan generar una disminución del flujo de emigrantes y coadyuvar para dar atención a quienes queden en nuestro municipio. Que las nuevas generaciones se emigren, sí, que las nuevas generaciones se emigren, pero que no emigren porque no les quede de otra. Que emigren para realizar estudios de licenciatura, que emigren para realizar diplomados, maestrías, doctorados o porque fueron invitados por el sector público o privado de aquel país a laborar con un sueldo digno. Repito, esta administración consciente del compromiso con la sociedad tiene sumo interés en promover el fomento de principios y valores a través de la unión familiar para rescatar la base de nuestra sociedad, la familia. Ya que estudios han demostrado que los actos delictivos en su mayoría provienen de familias disfuncionales. Hay casos donde el padre o la madre como cabeza de familia tienen que emigrar, dejan el hogar y estando en el extranjero por falta de recursos, conocimiento o acceso a los medios de comunicación se va dando una separación natural entre sus miembros y la familia se fragmenta. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitar a las autoridades presentes que desde su curul, desde su cabildo, desde su actividad como servidor o funcionario público y a la iniciativa privada por supuesto que hoy nos comprometamos a trabajar para dignificar a nuestros migrantes y sus familias. También hago de su conocimiento que hoy iniciamos formalmente con el censo de familias migrantes para tener un dato real del número de familias que se encuentran en nuestro municipio. Tarea tan significativa que por medio de los datos obtenidos se podrá planear de forma profesional los proyectos necesarios para el beneficio de las familias de migrantes. Por lo que le doy las gracias a los alumnos de la Escuela Cebetis 223 y a sus autoridades quienes mediante su servicio social se podrá realizar este trabajo tan importante para el pueblo de Jujutlán. Agradezco a la directora de esta escuela tan loable disposición. Que el ser migrante no sea motivo de exclusión ni de vergüenza en el que hacer público de este municipio y en todo el estado de Morelos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.